Quiere llegar al centro sin apenas hacer el puente, o sea, ya con TNT, esto es otro nivel, es un puente humano, llevaba tiempo sin verlo, vamos a ver que hace, mira, 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 va a salir volando, eh, loool, oye, pues llega, ah, pues no, o sea, en directo a la lava, que mala suerte tiene ese pobre, madre mía, en fin, oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a una nueva trampa aquí en el mapa de Trees, hacía tiempo que no jugaba, bueno, me he metido un poco con las TNTs a lo loco porque vi que llegamos al reto de likes y bueno, voy a tratar de trolear con TNTs, ¿vale chicos? petarlo a likes y bueno, bueno, pues no sé, no tengo nada pensado, trato de trolear, me he metido en una partida anterior y he encontrado un hacker, o sea, que no la he grabado, no he podido porque me he metido para calentar, pero bueno, vamos a tratar de ganar haciendo un troleo con TNTs, hacía lo loco un poco, sin pensar las cosas, voy a poner por aquí TNT, no me voy a complicar, ¿sabes? vamos a hacer, pues, una especie de locura, o sea, lo loco, a ver, vamos a tapar esto y bueno, el caso, tengo una en la mano porque bueno, esta será la que detone todas las demás entonces, voy a hacer los crafteos que son muy simples, una placa, una antorcha y bueno, con esto creo que es suficiente, o sea, ya con esto podemos trolear a ver, voy a poner esto por aquí, vale, necesito también una caña de pescar, a ver si puedo, a ver si tengo suerte y aquí, no sé, es que no he mirado bien vamos a ver, no, va a ser que no, bueno, da igual, da igual, puedo activar la TNT con cualquier cosa, voy a poner por aquí la antorcha, aquí la placa y bueno, pues ya está listo ¿vale? voy a hacer por aquí, pues, una especie de escaleras para que cuando nos venga el jugador podamos nosotros salvarnos o sea, ya desde aquí arriba, desde los árboles, no nos pueden tirar ni nada por el estilo, o sea, que yo aquí me voy a quedar tranquilamente vale, pues, ya está, ya está listo, ya sería trolear, mira, por ahí va uno, LOL, pero... ¿y ese tío cómo ha llegado al centro? si no hay puente ni nada, pero bueno, ¿qué pasa aquí? LOL, ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, jugador, troll, o sea, troll, hacker, ¿qué te pasa en la cabeza? vale, pues nada, otro hacker, tío, o sea, ¿pero esto qué es? pero espérate que este tío vuela, eh, pero míralo, chaval, pero que está planeando como un avión pero vamos a ver, pero, pero, ¿por qué entra gente así a las partidas? pero, ¿qué está pasando últimamente en Minecraft, tío? está todo lleno de hackers, me he metido a un horario que no es común y hay que... bueno, pues hay que tener cuidado con ese tío, eh o sea, porque vuela y todavía quedan un montón de jugadores madre mía, con los hackers de la leche o sea, vamos a expectearlo, quiero ver qué hace, por curiosidad o sea, hay hackers que dudas, dices, no sé si es hacker, si es lag, si es... no lo sé pero este está claro, o sea, este está clarísimo de que... o sea, es que lo he visto volar o sea, es imposible que no sea hacker a ver, alguien lo sabe que ese tío... pero, ¿pero qué hace? espérate que se quema para subir pero es que se la... le da igual, le da igual su vida pequeño, que te viene un hacker, ¿eres consciente? que nos viene, que nos viene, que, 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 que nos va a reventar lo voy a intentar trolear al hacker, o sea, vamos a hacer tiempo aquí en mi isla tengo la TNT abajo, con lo cual, a ver si puedo matarlo no se entera, no te enteras, tío, o sea, te viene un hacker deja de mirarme porque te va a meter una leche que vas a ver las estrellas vale, pues... nada o sea, esto está... voy a... voy a... voy a quitar esto o sea, yo creo que con la placa puedo activar la TNT le viene, le viene el hacker, es que no se entera, ¿eh? míralo, ya está, y planeando y todo con dos, pero que se le... es que le da igual su vida vale cuidado porque, tío, no, 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 no vengáis todos a la vez quedan solo estos dos jugadores voy a tratar de trolear al hacker es que me da igual, o sea te voy a trolear, pequeño, ven aquí no, vale ahora, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está vale, vamos a esperar a ver si muere no creo que muera, voy a morir yo no, me salvo, no la madre, que, 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 ya ha sobrevivido, ¿eh? ya so... pero, ¿cómo ha subido por ahí? es imposible es imposible, o sea tío, ¿qué clase de hackers se meten en mis partidas? pero míralo, que está planeando y todo esto es imposible, tío y espérate que gana, ¿eh? va a ganar, claro que va a ganar fíjate, que no, que no lo pueden mover madre mía vale, a ver, tengo ya hasta curiosidad dios, 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 dios vale, pues al final no me da, ¿este es el hacker? sí, efectivamente, este es, este es el maldito hacker LOL, míralo, chaval pero bueno, pero tío, pero como tiene GG, ¿qué pone? o pequeños, o pequeños bueno, he vuelto a entrar al mapa no sé qué está pasando, que estoy encontrando un montón de hackers debe de ser el horario o algo así menos mal que el anterior lo he podido grabar vale, vamos a tirar esto y voy a volver a hacer exactamente lo mismo que la anterior partida que es trolear a un jugador con TNT no voy a tratar de complicarme ni nada, es simplemente hacer eso a ver si tengo más suerte porque es que llevo dos partidas de las cuales dos he encontrado hackers vale, lo bueno de grabarlas es que luego reporto automáticamente todo vamos a ver caña de pescar no tengo bueno, da igual vamos a colocar las TNTs y se trata de hacer explotar o sea, detonar la TNT y que cuando venga un jugador pues explote con ella ¿vale? no, tío no, 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 no tranquilo, tranquilo estoy jodido estoy bien jodido vale, tranquilo tranquilo, pequeño me va a matar me tengo que ir me tengo que ir lo siento, pequeño aquí te quedas nada menos ¿sabes? o sea, es que no me lo espero como saltes te tiro, eh como saltes pequeño no vale, se ha caído sol lol no puede ser, tío no puede ser otro jodido hacker, tío pero esto, ¿qué pasa hoy? tío, ¿qué está pasando? yo ya paso de pelear, tío pero, pero por favor tío, que deberías estar muerto que te has caído es que te voy a reventar a flechazos, eh o sea tú no te vas a escapar pequeño te voy a meter o sea, ya por respeto ven aquí o sea, no no puede ser no puede ser vale muere como un maldito gusano ala este sí que lo hemos matado vale, el primero no pero este sí menos mal o sea, es que no es normal, tío pequeño, tú te vas a caer también, eh ah, pues no bueno, es que no, 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 no tranquilos, tranquilos, tranquilos ¿eres hacker? ya es que miro por respeto o sea, ya no sé si son hackers o no yo no sé qué está pasando últimamente en Minecraft pero bueno eh, lo bueno no, 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 tranquilos lo bueno es que los puedo reventar a todos mira, por ahí va uno a ver si lo puedo tirar vale me cago en la leche, vale tranquilos, tranquilos sí, sí tengo para todos a ver mira, una caña de pescar vale, vamos corriendo a nuestra isla que tengo la TNT no me da tiempo, eh no, no me da tiempo me, 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 me piro me piro estoy jodido no, tío, no, tío que acabo de pelear con un hacker para, 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 para no me da, na estoy muerto vamos a subir vamos a subir ¿me escapo? no, es que no es que no puedo, tío necesito un descanso mental oh pequeños oh pequeños bueno voy a volver a jugar una última partida o sea esto, esto estoy todavía asimilando tantos hackers eh, no es ni medio normal yo no sé qué pasa de estas horas de la noche que la gente entra a hackear a tope o sea que bueno voy a hacer lo mismo que antes a ver si puedo eh, mi intención ya sabéis que es y hacer que una persona explote con la isla dentro pero es que no puedo vale, aquí hay uno, eh no sé si es consciente pequeño vas en tetas o sea, se te ven las tetas no sé qué pretendía porque vamos bueno, a ver cuidado vamos a por este o sea, esta vez voy a ir ya a saco ya no me fío de nadie ven aquí pequeño está jodido vale, no tiene arma no tiene arma ven aquí que vas a morir como buena persona LOL otro hacker tío otro hacker pero que está que estamos haciendo mal pero habéis visto como ha hecho el puente pero que está pasando que pasa hoy o sea todo esto lo voy a subir por supuesto o sea voy a tratar de ir a por él de trolearle porque esto ya no es ni medio normal o sea, habéis visto como ha hecho el puente eso no es normal es velocidad HD o sea encima ha mezclado bloques de dinamita y de todo lo que ha pillado o sea es de locos tío yo no sé que pasa hoy no lo sé vale, voy a tratar toda la partida yo cuando veo a un hacker ya sabéis que mi mentalidad cambia y ya me dispongo a trolear a un hacker me da igual los demás o sea hay que intentar mira es que son mancos tío se ha quemado solo es que encima de malos son mancos bueno normal son hackers si es que yo también tengo unas cosas a ver mira vamos a coger esto por aquí y vale voy a mira vamos a tirarlo a ver a ver a ver Dios tío es que hace el puente muy me lo han quitado me lo han quitado tío lo quería matar yo lo quería matar yo tío como eres tan mala gente o sea que me ha hecho a mi el puente joler bueno a ver voy a pasar un poco de la TNT mira a ver si lo puedo tirar al que ha matado al hacker pequeño ahora si ahora si uff a un bloque se ha quedado bueno en fin voy a pasar de la TNT y pues voy a voy a tratar de ganar la partida tío o sea yo creo que estoy encontrando demasiados hackers a lo largo de todas estas partidas mira aquí se están peleando dos vamos a intentar ganar la partida a ver si puedo o sea esto me sobrepasa mi mente o sea no es ni medio normal lo que lo que lo que estoy grabando a ver pequeño que sé que estás aquí que estás comiendo eh no pequeño sé que están deliciosas las manzanas pero tienes que morir como buen hombre vale tiene que estar tocado a ver se ha comido una manzana no 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 tranquilo tranquilo pequeño vale uff uff tío pega fuerte eh con el maldito escudo tiene que estar tocado ya no puede ser tío si me gana sería ven aquí no huyas no huyas vale vamos a tirarlo aquí no donde va tío va muy rápido no bueno pues ahí te quedas en el centro no 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 voy a saltar me voy a quedar por aquí vamos a ver que 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 sobreviva uno cuidado que nos están disparando tío que pesadilla bueno han detonado una TRT vale vamos a vamos a saltar a ver quien queda de estos dos no dios me han troleado me ha troleado la TNT tío se me ha explotado en toda la cara tío que 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 humillación al final el hacker ha obtenido su venganza o sea vamos a expectear la partida o sea me ha venido la TNT a la cara no se como ni porque no lo esperaba tío o sea no lo esperaba o sea al final el hacker ha ha sobresalido de y es que esto ya me supera me supera vamos a ver quien gana ya por curiosidad no creo que ninguno de estos esté usando hacks pero visto lo visto de las partidas no se sabe a ver quien gana va a ganar el full diamond claro por supuesto claro efectivamente bueno chicos voy a dejar aquí esto espero que estas tres partidas os hayan gustado como mínimo hemos matado a un hacker de los tres que había o sea que manitas arriba y luego haré un top 10 de todos los nuevos hackers que me voy encontrando a lo largo de las partidas manitas arriba y hasta la próxima gente votame like y todo eso